Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora diputada. Nos ha acusado usted de distribuir morfina para asesinar ancianos en las residencias de mayores. Me ha preguntado usted qué planes tengo para liquidarles físicamente y ha hablado usted de marxismo-leninismo. Sin embargo, le reconozco una enorme virtud en su interpelación. Ha planteado usted cuáles son los fundamentos de la democracia. Y creo que brinda usted una ocasión magnífica para que en esta Cámara debatamos sobre cuáles son los fundamentos de la democracia. Mire, se los voy a tratar de explicar con toda la humildad. Los fundamentos de la democracia son las bases materiales que constituyen los derechos sociales. La sanidad pública, por ejemplo, en cuyos profesionales descansa la oportunidad de toda la ciudadanía para tener una atención adecuada. Y usted sabe que si alguien ha socavado los elementos de ese fundamento democrático que es la sanidad pública, son sus socios o el partido del que ustedes son una escisión con recortes en la sanidad pública y precarizando las condiciones de trabajo, tanto de médicas como de enfermeros y de todos los profesionales sanitarios. Y, sin embargo, ustedes, en su programa electoral, defienden que hay que desmantelar la sanidad pública, acabando con la sanidad universal, introduciendo copagos y favoreciendo la sanidad privada. Y sabe por qué, señoría? Porque ustedes son un partido antidemócrata. Uno de los fundamentos de la democracia, señoría, es la educación pública. La posibilidad de que un niño o una niña, independientemente de dónde haya nacido, independientemente de sus apellidos, pueda tener la mejor educación. He visto en internet que usted estudió en el CEU, lo cual me parece muy bien, pero ahí no puede estudiar cualquiera. Hay mucha gente que nos está viendo que necesita que haya una educación pública para poder estudiar. Y, sin embargo, ustedes se dedican a atacar y a censurar a los profesores y profesoras de la educación pública con propuestas tan deleznables, y perdone la dureza del calificativo, como el famoso PIN Abascal. O plantean sin pudor en su programa electoral que hay que desmantelar la educación pública y que hay que llevar a cabo un trasvase de recursos a la educación privada. Le voy a hacer una cita literal de Rubén Manso, el gurú económico de su partido. No es función del Estado proveer ningún bien ni ningún servicio, salvo tres o cuatro. Justicia criminal, seguridad interior y seguridad exterior. Todo lo demás, otros servicios que ustedes quieran pensar, sanidad o educación, puede ser el asegurador. ¿Sabe por qué ustedes piensan esto? Porque ustedes son un partido político antidemócrata. Un fundamento de la democracia, señoría, es la justicia fiscal. La existencia de un sistema fiscal progresivo y redistributivo que garantice que no solamente paga impuestos la clase trabajadora, los autónomos y la pequeña empresa. Y que garantiza que la buena voluntad y que la solidaridad en una democracia avanzada no tiene que ver con el altruismo individual, sino que tiene que ver con un sistema fiscal que garantice que todo el mundo tiene que pagar lo que le corresponda. Cualquier demócrata, cualquier patriota, reconoce en este momento que es una desventaja para España estar a cinco, seis o siete puntos de distancia en términos de justicia fiscal con los países de nuestro entorno. Cualquier demócrata, cualquier patriota, reconocería que sería necesaria una tasa de reconstrucción para que los que más tienen tengan la oportunidad legal de ayudar a su patria y a su país para afrontar una crisis económica como esta. Sin embargo, ustedes plantean que hay que bajarle los impuestos a los ricos, agravando la brecha que tiene nuestro país en términos de justicia fiscal con Europa, despojando a nuestro país de sus ingresos y de los elementos fundamentales para construir las bases de la democracia y del estado del bienestar. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes, señoría, son un partido antidemócrata. Otro fundamento de la democracia y de la Constitución española, señora diputada, son las pensiones públicas. Lo dice el artículo 50 de la Constitución. Hubo una generación en este país que, jugándose la vida y la libertad para oponerse a todo lo que ustedes representan, que logró hacer que nuestro texto constitucional se incorporara al constitucionalismo democrático de posguerra e incluyera una protección a las pensiones. Sin embargo, ustedes plantean abiertamente que hay que desmantelar el sistema público de pensiones y sustituirlo por un sistema de pensiones privadas. ¿Sabe por qué? Porque ustedes son un partido antidemócrata. Otro fundamento de la democracia y de la Constitución es el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente. Lo dice el artículo 35. Sin embargo, qué curioso, ustedes han votado en contra de los ERTE, que están sirviendo para proteger a trabajadores y para proteger a empresarios. Han votado en contra de prohibir los despidos por causa del COVID-19. Han votado en contra de las ayudas a autónomos y a los trabajadores temporales. Han votado en contra de prohibir los despidos por enfermedad. Han votado en contra de todas las ayudas sociales. ¿Y saben por qué? Porque ustedes jamás van a defender el interés general. Porque ustedes son un partido antidemócrata. Un fundamento de la democracia y de la Constitución española, señoría, es el derecho a la seguridad social y a la suficiencia económica de los hogares. Lo dice el artículo 41 de la Constitución. Pero en estos días hemos visto imágenes en el barrio de Aluche con colas de compatriotas que acudían al reparto de alimentos que hacía una asociación vecinal. Hay que felicitar a esa asociación vecinal. Pero en una democracia avanzada, quien tiene la obligación de que nadie tenga que pasar la vergüenza de no poder alimentar a su familia y no poder llenar la nevera, es el gobierno. Y ustedes llaman paguita al ingreso mínimo vital después de que su presidente estuviera cobrando de la corrupta Esperanza Aguirre, cobrando de todos los ciudadanos españoles para montar chiringuitos contra la democracia española. Ustedes han tenido la indecencia, la indecencia de llamar parásitos a muchos ciudadanos españoles que tienen que sufrir la vergüenza de no poder llamar a fin de mes diciendo que el ingreso mínimo vital es una paguita. Y esa indecencia solo es propia de antidemócratas, señoría. Un fundamento de la democracia, señoría, es el derecho a la vivienda, lo dice el artículo 47 de la Constitución Española. Sin embargo, ustedes han votado en contra de la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional. Han votado en contra de las moratorias hipotecarias. Han votado en contra de las ayudas y las quitas al pago de alquileres. Porque ustedes no están del lado de las familias españolas. Ustedes no son patriotas. Ustedes están del lado de los buitres y de los especuladores. Ustedes no son un partido español. Son un partido de falsos arquitectos y de caraduras que firman proyectos irregulares para enriquecerse con la especulación inmobiliaria. Al tiempo que se dedican a criminalizar a las familias pobres que tienen problemas para acceder a un derecho fundamental como la vivienda. Porque ustedes son un partido que está en contra de la democracia. Un fundamento de la democracia española, señoría, es la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, ustedes en esta Cámara han votado en contra de las medidas extraordinarias contra la violencia machista durante esta emergencia. Y se dedican sistemáticamente a atacar al movimiento de las mujeres y a las mujeres que han hecho de la lucha por la igualdad uno de los patrimonios más hermosos de nuestra democracia. Y esto lo hacen ustedes porque son un partido antidemócrata. Un fundamento de la democracia española, señoría, es el reconocimiento de la iniciativa pública en la economía. Lo dice el artículo 131 de la Constitución. Se ha demostrado a nivel mundial en estas semanas que solo desde el Estado y desde el sector público se puede dar una respuesta coordinada, planificada y contundente que garantice la protección del tejido productivo y de la seguridad de la gente en situaciones de emergencia. Y, sin embargo, ustedes califican cualquier intento del Estado de cumplir su función institucional reglada por la Constitución de comunismo bolivariano. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes son un partido que está en contra de la democracia y de la Constitución española. Un fundamento de nuestra democracia, señoría, es la premacía del interés general sobre los intereses particulares. Lo dice el artículo 128 de la Constitución. Sin embargo, ustedes no pueden soportar que un miembro del Gobierno cite el artículo 128 de la Constitución. Y lo entiendo perfectamente. Porque la tradición política que ustedes representan, la extrema derecha extendida del Partido Popular, son los que se opusieron a la Constitución del 78 precisamente porque contenía artículos patrióticos como el 128. Ustedes, señorías de Vox, representan lo contrario a los fundamentos de nuestra democracia y representan lo contrario a todos los consensos sociales que permitieron negociar una Constitución seguramente incompleta y mejorable, pero que hoy representa un instrumento fundamental para garantizar la vida de millones de ciudadanos. Las democracias avanzadas, señoría, se han construido históricamente en oposición a lo que representan el reaccionarismo y el fascismo. Todas las constituciones democráticas del mundo se han construido gracias a que hubo hombres y mujeres que arriesgaron su vida y a veces la dieron para enfrentar la tradición política que ustedes representan. Y tengo que decirles que su posición tiene todo el sentido del mundo, porque claro que es normal que ustedes, partido con algunos marqueses y algunos apellidos compuestos, el partido de algunos que se enriquecieron con el espolio a nuestro pueblo que representó la dictadura franquista en nuestro país, que ustedes se opongan a la Constitución y a la democracia es lógico, porque la democracia, señoría, es un movimiento histórico, un movimiento histórico de los más para poner límites a los privilegios de los menos. Y efectivamente, no hay mayor amenaza a la democracia que ustedes, porque la democracia es la mayor amenaza para ustedes, señoría. Muchas gracias, Gloria. Tiene la palabra la señora Ruiz Solás. Muchas gracias. Vamos a ver, no deja de ser curioso que un comunista declarado venga a hablarnos aquí de democracia. No deja de ser curioso. Veo que no conoce usted nuestro programa. No sé si es que no se lo ha leído o simplemente tiene usted tantos prejuicios que es incapaz de ver lo que tiene delante de sus narices. Señor Iglesias, le voy a recordar algo que creo que se le ha olvidado. Usted ha llegado hasta donde está, no con los votos de los españoles. Usted perdió siete escaños en las últimas elecciones. Logró 35 diputados y Vox 52. Nosotros tenemos el apoyo de muchos más españoles que usted y, por tanto, más autoridad que usted para subir a esta tribuna. Si usted está donde está, señor Iglesias, es porque se ha aprovechado del ansia de poder de un presidente que es capaz de cualquier cosa con tal de gobernar, no porque los españoles le hayan dado su respaldo. Señor Iglesias, usted tampoco es un líder revolucionario ni un líder espiritual. Usted es miembro de un equipo de gobierno, un ministro, un gestor que está ahí para solucionar los problemas de los españoles, de todos los españoles. No ha respondido usted a ninguna de las preguntas que le he hecho, a ninguna. Usted ha preparado un discurso, se lo ha preparado esta vez muy bien, pero no ha contestado a ninguna de las cosas que le he preguntado, ni ha tratado ninguno de los temas que le he planteado aquí. Y usted es miembro del equipo de gobierno y está aquí para defendernos y protegernos a todos los españoles y para darnos respuesta, no para hacer un mitin político sobre lo que es la democracia. Esto, señor Iglesias, no es la complutense, no es la universidad, es el Congreso, señor Iglesias. Y nosotros, los diputados de Vox, como la inmensa mayoría de los españoles, no somos universitarios todavía sin formar, soñadores y románticos que aún no saben de qué va el mundo y de qué va la vida. No cuela, señor Iglesias. Nosotros somos hombres y mujeres hechos y derechos, hartos de trabajar para sacar a nuestras familias adelante. Por cierto, no sabe usted lo que le costó a mi padre poderme pagar la mejor educación que pudo. No estamos, señor Iglesias, no estamos ni para bromas ni para experimentos ideológicos. Está claro, señor Iglesias, que usted tiene un don. Tiene un don para la arenga violenta, para la soflama incendiaria y para la amenaza callejera. Pero, sinceramente, lo de gobernar le viene grande, le viene muy grande. Y no estaría de más que asumiera sus limitaciones con un poquito más de humildad. Mire, a nosotros, de verdad se lo digo. Lo único que nos importa es que usted haga bien su trabajo, nada más. Que haga bien su trabajo. Con eso nos conformamos. Sus insultos y sus amenazas no se preocupe que las llevaremos con toda la resignación que podamos. Como parte del sacrificio que tenemos que hacer para lograr que España sea, más pronto que tarde, un país todavía más grande de lo que ya es. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ruiz. Gracias. Muchas gracias, señora Linares. Para concluir el debate, tiene la palabra, en nombre del gobierno, el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gracias, señora presidenta. Señora diputada, ¿ha dicho usted que esto no es una universidad complutense? Tiene razón, tampoco es el CEO. Y seguramente su padre se tuvo que esforzar mucho. Pero no olvide usted hasta la generación de españoles que se tuvo que esforzar para que sus hijos por primera vez tuvieran la oportunidad de ir a una escuela pública y de ir a una universidad pública. Porque lo que define la democracia, señoría, no es que algunos, reconozco que con cierto esfuerzo, puedan permitirse una universidad privada. Lo que define a la democracia es que incluso quien no tiene la oportunidad económica, por mucho que se esfuerce, de ir a una universidad privada, pueda tener la mejor educación pública. Y eso es algo que a ustedes, señoría, les cuesta entender. Insiste, yo no le interrumpo a usted cuando usted interviene y usted me grita desde la tribuna mentiroso y me insulta. Se puede ser reaccionario siendo educado, señoría. Yo no le he interrumpido en ningún caso. Vuelve usted a insistir sobre el comunismo. Le vuelvo a decir lo mismo. Ahí se sienta el secretario general del Partido Comunista de España. Sin ese partido no habría constitución. Sin ese partido en este país no habría habido elecciones democráticas. Sin ese partido no se hubiera podido derrotar a la dictadura. Y entiendo que a ustedes, que han defendido siempre regímenes totalitarios, les moleste enormemente que en España el Partido Comunista esté en el ADN de nuestra Constitución y de nuestra democracia. Lo lamento, señoría. Lo lamento mucho. Me ha dicho usted algo que le acepto. Me ha dicho usted debe ser humilde en su acción de gobierno. Tiene usted razón. Nos equivocaremos muchas veces. Y seguramente nos hemos equivocado muchas veces. Pero creo que hemos demostrado, señoría, con toda la humildad, que se puede afrontar una crisis social y económica defendiendo el interés general que proclama la Constitución española. Exactamente lo contrario a lo que se hizo después de la crisis de 2008. Y que se puede afrontar una situación dramática como esta, tendiendo la mano a la oposición, defendiendo la sanidad pública, protegiendo a los trabajadores, protegiendo a los inquilinos, protegiendo a las familias que no pueden asumir que haya un corte de suministros, protegiendo a la gente que necesita un ingreso mínimo vital. Y con todo el respeto, creo que ustedes, una vez más, han demostrado los intereses de quien representan. De los buitres, de los multimillonarios que no quieren pagar impuestos y de los enemigos de España. Porque ustedes no son un partido español. Son un partido que representa los intereses de los que no tienen más patria que su dinero, señoría. Muchas gracias. Continuamos con el punto correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos leyes.